De las palmas los rumores, ese blando frenesí, escucharás desde allí, que allá en la altura del monte, escucharás el cinzonte que cantará para ti. Ah, 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 ah El orgullo refugio en la oscuridad, allí todo es vanidad, fantasía y sensación, pero en la dulce prisión, en mi bohío campero, amor ardiente y sincero al comprar a tu ilusión. Abanérame, me trompas mi orgullo, abanérame, dueña del corazón mío. Caballera ven Ven con tu amigo Caballera ven Dueña del corazón Caballera ven Ven con tu amigo Caballera ven Dueña del corazón Mío